El mencho, el líder del CJNG, el mencho, habría enviado a sus sicarios a entregar juguetes a niños de escasos recursos por el Día de Reyes en Veracruz, México, sicarios pertenecientes al cártel Jalisco Nueva Generación, TJNG, repartieron juguetes a niños de escasos recursos en Veracruz con el motivo del Día de Reyes. El líder de la organización criminal, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como el mencho, habría mandado repartir los juguetes en varias comunidades veracruzanas el domingo pasado. Los sicarios entregaron los juguetes en localidades de la zona centro de Veracruz como Ixtachoquitlán, Campo Chico, Campo Grande, Tezonapan y Zapoapan. Incluso, en un vídeo publicado por el medio Grillonautas, se escucha a una persona explicarle a la gente. Este un regalo de parte del cártel Jalisco Nueva Generación, a lo que los pobladores responden con un efusivo, gracias. De acuerdo con el medio, fue el propio CJNG el que subió los vídeos a las redes sociales. Posiblemente los sicarios también hayan repartido regalos en Nueva Italia, Michoacán. No es la única vez que el narco hace el papel de benefactor de los desposeídos. En la Navidad pasada, el Cholo Iván, quien fue jefe de seguridad de Joaquín el Chapo Guzmán Loera, repartió decenas de despensas para las zonas rurales de Sinaloa. Cercero.